La muerte de Jesús del Pozo no implicará la desaparición de su legado. La marca seguirá funcionando con los diseñadores que fueron elegidos y formados por él mismo. Un equipo que trabajará duro para estar a la altura del diseñador madrileño. De hecho, la primera prueba de fuego será la presentación de la nueva colección Primavera-Verano, que se mostrará al público el próximo 16 de septiembre en la pasarela Cibeles. Jesús del Pozo luchaba desde hace años contra un epísima pulmonar que al final acabó con su vida cuando contaba solo por 64 años.